La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar y al director de Corpo Cesar medidas urgentes para la prevención y conservación del río Guatapurí debido a la aparente afectación al que ha estado expuesto. La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde de Valledupar, Mello Castro, y al director de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpo Cesar, Jorge Luis Fernández, salvaguardar el río Guatapurí por la aparente afectación ambiental a la que ha estado expuesto por la presencia permanente de residuos sólidos de construcción y demolición en esta zona de la ciudad. También, el ente de control reiteró en la urgencia de adelantar gestiones técnicas, administrativas y presupuestales articuladas con el Departamento de Policía que eviten la disposición de los residuos y escombros en la cuenca hidrográfica por parte de los pobladores. La Procuraduría solicitó a la Administración Municipal llevar a cabo programas de educación para los habitantes de la ciudad en los temas relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos y con especial énfasis en las comunidades aledañas a zonas de protección ambiental, ríos y quebradas. Finalmente, la entidad también requirió la instalación de un CAI en la margen derecha del río Guatapurí para evitar que se arrojen elementos contaminantes a este y, si es el caso, se proceda a la aplicación de comparendos ambientales a los infractores si es necesario por la posible vulneración y amenaza a los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.